Pero nos vamos al musical de Lourdes Sánchez que está debutando hoy, ahora, en este momento con Panam. Miremos lo que está pasando con Majo Martino, ¿está Majito? Hola Robo, hola Marcio, hola Guido, estamos aquí en vivo del Teatro Nacional, en plena función de Panam y Circo. Es Edith Hermida la que hace de bruja, está su hijita Amparito también en escena, la chiquitita que vemos al lado de Panam. Edith baila. Y en minutos va a salir la diosa de Lourdes Sánchez para cantar su jardín tintina aquí, para todo el público, a sala llena. Majo para todo el mundo ahora, ¿cuál es la canción de Panam esta que están cantando? Mira como tiemblo con las manos arriba, sí, mira como tiemblo la canción del miedo con la bruja. A ver, escuchemos un poquito de lo que está pasando ahí en vivo, para toda la gente que nos mira, en toda la República Argentina que no pueden ir al teatro porque no llegan, pero igual hay un montón de gente. En vivo, es Panam y en un ratito Lourdes Sánchez, ¿escuchamos Majo? Dale, lo que está pasando en el teatro. ¡Muy bien, chico! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, brujita! ¡Gracias, chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que la bruja ha sido buena! ¡Se llenó el escenario de bondad! ¡Y llegó un momento muy especial! Ahí va Lourdes. Yo tengo que presentarles a alguien que es una hermosura. Ella rompe la pista de Joe Mach. Es una genia bailando. Ah, sí, les cuento. Está iniciando sus primeros pasos en el infantil. Ella desea dedicarse al infantil. Entonces, cuando yo le escuché que hablaba con tanta, pero con tanta ilusión, la llamé y le dije, ¿Hola? ¿Quisieras venir a hacer el bautismo de fuego en el teatro lleno de chicos en Panam y Circo? ¿Y sabes lo que le dijo ella? ¡Sí, Panam, voy! ¡Bien! Y vino, 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 vino. Está acá con nosotros. Ella es muy dulce, es una hermosa mujer. Se llama Lourdes Sánchez y va a cantar su jardín Tintín acá en Panam y Circo. ¡Un aplauso! En exclusivo de la tarde, Lourdes Sánchez y su jardín Tintín. Dame, dame, dame un minuto con vos, que lo ves como lo necesito. Dame un frito con el mandamón. Voy a apoyar a la derecha, ¿me escuchás? Dale, 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 yo te quiero encantar. Con mi paraí, su favorito. Si me buscas, le van, anh con trai. En mi carín Tintín Tintín de flores, En mi carín Tintín Tintín de flores, En mi carín Tintín Tintín de flores, Deco a lares, ¡Muchando a lares! Tintín de flores, ¡Ese ability! Tengo girastro, En mi carín Tintín de flores, Mi canción En mi jardín tintín de flores En mi jardín tintín de amores Buscando flores De colores Buscando amor En mi jardín tintín de flores En mi jardín tintín de amores Buscando flores De colores Buscando flores Para los niños el feliz bautismo te atrae, te amo y ahora, Panam. Gracias. El único consejo que te puedo dar es que te muestres como sos y que a los chicos le des todo porque ellos te van a dar todo también. Es una medición dedicada a la industria. Bien, era un gran espectacular. El debut de Lourdes Sánchez, la verdad con Panam, la verdad con Panam, increíble, parte que le dio una oportunidad a Panam, que obviamente es un artista ya recontra concentrada. Y le dijo La bautizó La bautizó Gracias también Maguito Que estaba ahí Mucha generosidad Y además Con los chicos Obvio Claro, por supuesto Estaba de Grace Que es nuestra compañera También en el escenario Sí, estaba de Grace